es para mí un gusto tener en ideas de negocios este espacio informativo especializado en empresas y negocios a michelle ferrari ella es directora general de great culture to innovate en méxico y vamos a hablar de algunas estrategias para innovar dentro de su sector no sé si me escuchas bien michelle muy buenas tardes te escucho muy bien miguel buenas tardes cómo estás muy bien bienvenida gracias por estar aquí y la pregunta es un poquito cuéntame qué es lo que hacen en tu empresa y después pasamos ya a las estrategias para innovar te parece claro que sí miguel muchas gracias aprovecho a saludar a toda tu audiencia y fíjate que en great culture to innovate estamos dedicados somos una firma que nos dedicamos a apoyar a organizaciones a desarrollar sus culturas de innovación a partir de ciertas iniciativas dentro de nuestras metodologías que ahorita seguramente profundizaremos un poquito más pero básicamente venimos a méxico llevamos un poco más de un año operando aquí con el objetivo de traer a la luz un indicador muy tangible de cómo están operando las organizaciones a través de culturas de innovación en esto con el fin de generar pues mayor competitividad y sustentabilidad en las organizaciones en méxico pero de una manera pues bastante práctica y tangible de entender cómo están y cómo pueden evolucionar para estar mejor en este tema que es tan importante en el tema de innovación siempre hablando del tema de la cultura miguel de innovación que es un tema súper importante porque finalmente culturas lo que sucede todos los días y es lo que hacemos y cómo hacemos las cosas todos los días dentro en este caso específico en organizaciones muy bien cultura es lo que sucede todos los días y me gustaría entonces un poco preguntarte empezar por aquí qué estrategias nos das para una pequeña mediana y una gran empresa para desarrollar esta innovación desde dentro si mira yo creo que la pequeña y mediana empresa sin duda alguna tendrá que tener iniciativas que puedan dar paso o dar un terreno fértil donde la gente pueda estar aportando ideas conocimiento diferentes perspectivas pero siempre hablamos de de la importancia que hay miguel de generar una cultura centrada alrededor de la persona en este caso estamos hablando de culturas de innovación y y las personas los líderes las prácticas las políticas son las que promueven este tipo de cultura entonces bien importante entender la misión la visión cómo están alineados cómo miden los objetivos aunque seas chico mediano grande multinacional local este estar que la gente esté alineada a estos valores que en este caso en particular hablamos de temas de innovación pero que haya una alineación importante del recurso humano de tu organización que finalmente es probablemente o es desde mi punto de vista el aset más importante que tienes es tu gente porque son los que hacen que las cosas sucedan no entonces empezar con esa alineación y entenderlo de una manera muy estratégica no porque finalmente como todos sabemos si si la cultura no viene permeada desde un alto nivel es muy difícil que suceda lo que queramos que suceda en torno a los objetivos de innovación que tenemos muy bien claro las cabezas tienen que estar impulsando estas estrategias que ejemplos michel has visto tú ahí dentro de la compañía quienes has ayudado y cómo lo han logrado me lo podrás poner en un ejemplo tangible sí pues mira el gran parte de nuestra metodología inicia miguel por una medición como te comentaba muy precisan en cuatro grandes pilares y así lo quieres ver uno que tiene que ver todo con una diversidad de la organización en diversidad cognitiva medimos también eh toda la parte demográfica de la diversidad y sabemos que todas las organizaciones tienen que seguir trabajando en la parte de la diversidad demográfica pero nosotros nos metemos mucho más a temas de la diversidad cognitiva porque finalmente las organizaciones ya son diversas de por sí el tema es cómo potencializamos y entendemos a través de esta data cómo manejar y gestionar mejor esa diversidad a través de la personalidad y el pensamiento de la gente que tienes luego medimos el compromiso organizacional desde un ángulo de generar propósito de que la gente sienta pertenencia a lo que hace que sienta que es mucho más que un trabajo que tenga un enganche emocional con la organización medimos a los líderes en aspectos y competencias que hoy día se requieren como fomentar el cambio en vez de reaccionar al cambio ser líderes altamente retantes en términos de la visión eh y finalmente muy cercanos y abiertos a a contribuir en en una forma muy colaborativa más que tener la respuesta para todo y finalmente también la parte de la dinámica de equipo cómo funciona que te han empoderado se están eh cómo manejan la diversidad del pensamiento cuánto capitalizan el aprendizaje que que están continuamente viendo en la prueba y el error en las organizaciones todos los días entonces esta metodología en estos grandes cuatro pilares te dejan entender dónde estás parado compararte contra mercado contra región y de ahí pues sale un pronóstico eh predictivo de en dónde debes de trabajar en estos cuatro grandes pilares para llevarte a un terreno pues fértil y sostenible en el tema de de innovación bajo esta metodología de great culture to innovate entonces eh eso nos da un parámetro de la data que se necesita porque trabajamos eh con data eh científicamente probada miguel porque no estamos hablando de hacer eh grandes eh iniciativas sin entender dónde nos dónde nos va a pegar en el negocio y cómo lo vamos a hacer y de ahí vienen pues estrategias de trabajar con liderazgo de trabajar en programas de de hay mucha alineación cultural en temas de innovación este y pues obviamente generar mejores prácticas y procesos de recursos humanos que estén apoyando toda esta estrategia de cultura de innovación entonces el logro se hace así midiendo y ejecutando eh mucho trabajo cercano con líderes para promover mejores microclimas alineados a lo que te comenté de nuestros pilares que que funcionan alrededor de mejores lugares eh lugares de de innovación muy bien interesante lo que me planteas estamos platicando con michelle ferrari experta en temas de innovación y me gustaría entonces creo que me queda muy claro michelle lo que me planteas eh la metodología nos dice cuatro pilares eh eh ustedes se meten entiendo entonces a las empresas hacen este análisis empiezan a ver qué está pasando y ustedes tal cual como eh tú como directora bueno tu equipo en great culture to innovate pues empiezan a ver y detectar áreas de oportunidad y empiezan a mejorar me gusta todo lo que me dices porque es eh este enganche emocional este fomentar el cambio eh también ser retadores en el tema de la visión cómo contribuir creo que eh está interesante permíteme michelle nada más saludar un poco a la audiencia que nos está saludando permíteme porque veo desde que llegamos eh elia ríos experta en comunicación dices hola michelle saludos marta claudia saludos a vivir gracias a vivir por tus comentarios de la entrevista anterior te mando un fuerte abrazo también nos saluda saludos a michelle dice a vivir daniela gloria mariel medina de ave estudio de comunicación gracias de esta feta diana villegas querida diana gracias por estar interactuando con nosotros eh gaby medina vivir alma flores en fin gracias a todas y quisiera a ustedes preguntarles en las empresas donde trabajan o las empresas más cercanas a ustedes que conocen su familia sus hijos innovan realmente tienen estrategias de innovación o no pónganme si innovan o no innovan si estas empresas a su alrededor generan esta cultura y en un momento más los leo michelle consejos prácticos muchos pueden acercarse ahorita nos das tus redes para que great culture to innovate nos ayude a innovar pero aquellos que no que tal vez sólo vean esta entrevista te conozcan y puedas ayudarles agregarles valor qué tácticas sencillas les darías yo creo que el primer paso es no tomarse estos temas como temas imposibles de alcanzar yo creo que muchas veces puede sonar muy abrumador conseguir una cultura de innovación pero esto se va generando y se va construyendo conforme un plan que se va armando siempre hay un primer paso que puedes tomar a la mejora de lo que sea que estemos hablando en la vida en general pero en hablando en términos en términos de empezar a construir este camino creo que uno de los grandes ejemplos que te puedo dar es primero tomar la decisión de qué es lo que queremos hacer y qué queremos lograr una vez entendiendo estratégicamente esto dentro de una organización que estamos dispuestos a hacer para lograr esto no dentro de este plan que vamos diseñando estratégicamente y seguramente sin duda alguna el primer paso es trabajar con datos ahorita estamos hablando de nuestra metodología pero es súper importante que las organizaciones se inclinen averiguar a través de datos que apoyen el camino que queremos llevar no entonces yo creo que acercarse a metodologías que son certeras metodologías que son comprobadas es súper importante y estar muy cercana a cercanos a la gente escuchar entender cómo está funcionando la empresa al día de hoy y cómo podemos ir desde este punto a a este punto b aunque sean pequeños pasos que vamos logrando en el camino de este gran road map para llegar a donde queremos estar en 1 2 3 años y así si así lo quieres ver pero el gran consejo que yo daría es empezar y tomar una decisión culturalmente hablando de dónde queremos que nuestra organización esté porque finalmente cultura la tenemos todas las organizaciones simplemente qué cultura es la que queremos tener ahí es donde hay que empezarnos a cuestionar cómo están los valores cómo están funcionando qué valores se requieren para llegar a esta estrategia de negocio porque finalmente la cultura es para eso moldearla uno en el ser humano en el centro porque eso también sabemos que en la inversión más importante es el recurso humano y cómo podemos hacer que la gente se sienta parte de este gran universo que es la empresa en este en este caso no entonces creo que indagaciones acercamientos cuestionamientos cuestionamientos siempre es una gran manera de empezar a entenderlo y tratarlo de una manera muy importante y estratégica no no como un proyecto aislado te diría más común un tema del dna de una organización muy bien pues empezar a acercarse a metodologías hacer estas indagaciones y bueno no asumirlo como un proyecto aislado lo que nos dice michelle michelle me queda todavía la duda ahorita te quiero preguntar para terminar esta entrevista porque ya no sé está nuestra experta del banco ve por más lista pero un buen indicadores has visto que mejoran dentro de las empresas indicados financieros indicadores de rotación en donde impactas en cuanto a cifras números y en qué rangos y yo te preguntaría bueno pero si una empresa quiere innovar que es o sea con todo este panorama que nos das ya no tácticas básicas sería a través de juntas a través de no castigar el error a través danos un poquito de luz sobre esas tácticas muy aterrizadas sí muy buenas preguntas miguel de hecho los indicadores que se impactan creo que son varios de los que podemos hablar siempre vemos que grandes culturas innovadoras tienen impactos importantes en grupos de interés de terceros como pueden ser mismos colaboradores inversionistas accionistas porque siempre que que un grupo de interés está entendiendo que la organización es altamente innovadora pues eso es igual a mejor negocio cuando hablamos de mejor negocio hablamos de indicadores mejores ventas mejor servicio nuevos modelos de negocio agilidad adaptación al cambio más rápida donde todo todo esto que te estoy hablando hace un gran panorama donde la organización vuelca mejores productos de mayor impacto en el mercado y lo más interesante es que la cultura innovación no se ve en un nivel jerárquico la organización se ve en donde sea que tú estés sentado a tu nivel de expectativa mejores decisiones mejores formas de hacer las cosas querer darle a la organización pues todo lo que tú tienes para dar por eso es importante generar mejores lugares de trabajo con el ser humano centrado en el centro que nadie te va a querer dar más sino si no quiere la organización sino la organización no le interesa por eso es tan importante la parte del compromiso entonces en indicadores te podría hablar en grandes rasgos en estos temas sin sin mencionarte temas tan importantes como lo son la rotación atracción retención que hoy día sabemos que la guerra del talento es preocupante por todo lo que demanda hoy día el mercado en términos de de sobrevivencia no en las organizaciones y la competencia que hay así que creo que en ningún lugar de de este de esta ecuación le puedes errar por querer hacer una mejor cultura y en este caso en una cultura de de innovación no entonces creo que el camino es positivo para quien decida abordar aquí no y y bueno pertenecer al mundo de las culturas más innovadoras de méxico que es nuestra intención generar este indicador que esté promoviendo en méxico esta visibilidad de quienes están haciendo este este trabajo de una manera proactiva y pues finalmente ser parte de de esta certificación y estar dentro de de este mundo positivo de lo que vemos en en innovación culturalmente muy bien pues tu página web michelle donde los podemos encontrar en great culture to innovate punto org está toda la la información y en todas nuestras redes que estamos en cada una de de las redes linkedin twitter así que ahí tendrán todo lo que necesitan y si no finalmente en nuestros correos también que están ahí en las páginas nos pueden localizar para más información gracias michelle ferrari directora general de great culture to innovate en méxico ha sido un placer te esperamos pronto te mando un fuerte abrazo gracias miguel igualmente feliz año